¿A vos qué se sabe de la lesión? Es pronto, no tiene problemas al respirar, es una contusión fuerte en las costillas y imagino que le mirarán entre hoy y mañana para saber que ahora está dolorido, le molesta al respirar y es normal, pero no te puedes firmar. Pepe, faltan 11, ahora 43 puntos, ahora mirad para arriba, soy quinto, el objetivo es UEFA descaradamente ya. Bueno, de eso ya hablamos ayer, nosotros creo que hoy es 8, el 8 de marzo hemos conseguido nuestro objetivo, es el único equipo que lo puede decir de toda la liga, luego estamos tranquilos, contentos, felicitación a todo el veticismo y especialmente a los futbolistas que están haciendo un trabajo descomunal, estoy orgulloso y contento por ellos y ellos son los que tienen todo el mérito de que el vetic sea capaz en esta fecha de estar no solamente con el objetivo cumplido, sino en puestos europeos. Agustín Varela de Radio Marca, ¿qué valoración o qué reflexión Pepe hace de que una falta normal por ejemplo como la de Nacho, la primera parte tenga el mismo castigo que la acción de Pavón en la segunda? La misma que tienes tú y que tienen todos los oyentes de Radio Marca, la misma. Yo pienso que el árbitro no ha estado mal, porque yo creo que no ha estado mal, pero además creo que es muy buen árbitro, ya lo he dicho muchas veces y creo que no ha estado mal, pero sí que es cierto que lo que tú dices, la tarjeta de Nacho puede ser normal que sea, pero entonces lo de Pavón es tarjeta negra. La situación está más complicada, sacas a Pavón y el vetic realmente donde se sienta mucho es atacando y viendo a Portugal, ¿no? Sí, yo creo que es una buena forma de definir este equipo y los partidos que jugamos. Lo que tengo clarísimo es que todo aquel que le guste el fútbol ver al vetic es un espectáculo y yo no dejaría pasar ninguna jornada. Más allá de que a veces las cosas no nos salgan bien, damos siempre la cara, intentamos ganar y seguramente otro equipo con el 1-1 y viendo el panorama hubiera defendido ese punto y nosotros nos lo hemos jugado para ganar los tres. Nos ha salido bien, nos podría haber salido mal, pero hemos puesto igual que pusimos en la noeta todo lo que había dentro del campo para ganar el partido y creo que ese es el camino a seguir y más que ahora que nos tenemos que soltar un poco las zamarras de cualquier temor, que no lo teníamos, ya lo habéis visto que no lo tenemos, pero hemos cumplido nuestro objetivo, pues ahora intentar ilusionar a la gente y eso, la única forma de conseguir un objetivo ganador es ganar partidos y volver a ganarlos, así que el siguiente es Valencia, iremos a ganar, además ahora ya sí que consideramos a Valencia un rival directo nuestro, hace dos meses eso era una quimera, para el nuestro rival directo, qué alegría decir esto. A ver, ¿he conseguido tan pronto las preparencias de dar ventaja para planificar el año que viene? El año que viene me pillan bien muy lejos, planifico Mestalla, planifico Valencia que es un equipazo y vuelvo a repetir que me han pedido que lo dijera a partir de ahora el rival nuestro. Quería que valorase el terreno del juego, sobre todo por la que ha caído y cómo se ha notado, si eso ha afectado... Hombre, a nosotros, yo creo que es obvio que a nosotros nos perjudica un campo en el que el balón no corra, tenemos futbolistas muy rápidos, en el centro de campo gente con una buena visión de juego y si el balón no corre nos perjudica, pero aún así todo creo que la primera parte lo hemos hecho bien, ha sido completamente nuestra y en la segunda yo creo que hemos, aparte de inteligentes y esa pizca de fortuna que siempre hay que tener, hemos ido a por el partido y como siempre la gente que en un momento oportuno tiene que estar, ha estado. Estoy contento con los futbolistas, la verdad es que es una victoria trabajada, sufrida y más allá de todo lo demás, este grupo desde junio está trabajando mucho para hacer las cosas bien. Bueno, yo tengo mucho cariño por Mendy y su opinión, yo no me escucho en quién va a revertir la opinión de nadie, pero yo me apunto a la esas cacas, sinceramente nosotros hemos ganado 2-1 con la misma caca en el campo, pero seguramente él tendrá una visión del tema diferente a la mía y es muy respetable, seguramente además tiene la razón de que nosotros que ganábamos 0-2 y nos empataron el partido y se nos pusieron por delante, tiene toda la razón del mundo, lo que pasa que ese es el Betis, es nuestra forma de ver las cosas, nosotros si podemos hacer el tercero iríamos a hacer el tercero, jamás no iremos a por él, pero lo que diga Mendy está bien dicho, no me quiero meter el fregazo. No sé, yo no he visto la clasificación, estoy seguro que tú sí. No sé, los puntos que ahora mismo no lo sé, los puntos que... pero te lo digo en serio, no lo sé, pero yo creo que estamos en Europa, por lo tanto intentaremos luchar por ese objetivo, pero con toda la humildad del mundo. Te digo lo mismo que dije ayer, si ahora el Betis por lo que sea se queda el noveno y no va a Europa, no es ningún fracaso. Nuestro objetivo ya está cumplido, ahora vamos a intentar otra cosa y con toda la ayuda de toda la gente que trabaja en este club y con una sonrisa en la cara y sin ninguna presión y yendo a ganar cada encuentro. Y luego a lo mejor vamos a Mestalla y de Valencia como el año pasado nos mete tres o cuatro, no sé cuánto nos metió. Puede ser, pero que vamos a intentarlo, nadie nos lo puede quitar, vamos a intentarlo por supuesto, estamos en una posición para intentarlo. Si yo dijera aquí otro discurso, sería un discurso muy pobre. Pepe, pero ahora acabas de decir que el rival es Valencia porque te lo han dicho. No, no, que el rival es Valencia pues el próximo partido. Pero no, te quiero decir, si miras el presupuesto de Valencia y Valencia del Betis, está años luego el Valencia del Betis. Y le vaya a pelear, te quiero decir que le vaya a pelear a... Nosotros lo que vamos a intentar es hacer, ganar en Mestalla, con nuestras armas, volviendo a hacer partidos abiertos, volviendo a proponerle a Valencia que tenga que ir para atrás y para adelante, como hacemos con los demás equipos. Si nos sale mal, seguramente nos dolen, si nos sale bien, pues seguiremos en la lucha. Pero vuelvo a repetir, nos importa el siguiente partido, los tres próximos puntos, creo que ese es el camino a seguir y así lo hemos hecho bien. Y además, si no nos sale por lo que sea, que la gente tenga claro que el Betis ha intentado todo lo posible por hacerlo. Y tranquilidad absoluta porque en el mes de marzo, hasta este mes, lo están haciendo las cosas muy bien. Vale, gracias.